Música Que hubo mi bandita, muy buenos días, tengan todos ustedes Soy su compita Di Castillo, como están, que me cuentan Ojalá y estén muy bien donde quiera que estén viendo mi video La neta, ando muy feliz, muy emocionado Primero que nada, porque amanecimos, gracias a Dios, verdad, un día más Y en segunda, es cumpleaños de mi jefecito, la neta Que le mando un pinche abrazo, un beso, que lo quiero mucho Sabe que lo voy a apoyar hasta, hasta al cien, hombro a hombro, hasta la vejez Y sabe que, que cuenta con su hijo Lalo, que lo quiero, ojalá y vea este video Ahorita vamos a ir en busca de un pastelito, porque ayer no tuve oportunidad de, de comprarle nada Vamos a agarrar su carro, y amonos por un pinche pastel A ver, donde lo encuentro, hasta los de Soriana, no hay pedo Mi papá no suena, el chiste es el detalle El chiste es de que, la neta, sienta que nos acordamos de él Y la neta, que lo queremos Y en la moto, ayer iba a ir por el pinche pastel Pero la neta, pues, ¿en dónde lo cargo? En la pinche moto, dijo que, lo iba a subir aquí en el tanque Pero dije, no, en una de esas que huele y el pinche betuna Y queda nomás en la pura carretera Y la neta, que chido, un abrazo Un beso, la neta, para toda la bandita que cumple años el primero de junio La neta, les mando un fuerte abrazo Que Dios los bendiga, ojalá y cumplan muchos años más La neta, para toda la bandita La neta, Dios los bendiga Y ahorita nos vemos, síganme en mi atravesía Vamos a ir a buscar el pinche pastel Ya tengo sus regalos, lo bueno Y vámonos mi bandita, sígueme Dios los bendiga, trabajamos por la vida Dios hizo copita, Eddie Castillo Y les mando un beso, donde quiera que se encuentre Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos en poderte contemplar Quiero tu... Es lo que prefiero ¿Cómo mi banda? ¿Cómo están? Aquí seguimos en el video Vamos a Soriana, ya que no encontré nada abierto en Chapala Son las 8 de la mañana Y mi jefe ahorita ya me marcó No sabe que me salí la neta Obviamente compró el pastel Porque la neta, ayer no tuve chance Andaba en la moto Y pues ¿Cómo me lo tengo en la moto? Mi jefe me marcó preocupado Porque como no me vio en el cuarto Pero aquí andamos, mi banda Le dije que fui a arreglar unas cosas Y pues a ver si no baja para... Y no ve su carro Porque secuestré su carro Y aquí vamos, mi bandita Vamos aquí al Soriana Vamos a comprar, la neta, el pastel Y a ver si hay también Porque es muy temprano Si no, de los de ayer No hay pedo Al cabo, los refrigeran Yo no soy fresón, mi banda La neta A mí me cagan los pinches fresones Y a ver si está abierto para empezar Creo que abren a las 8 No, ya está abierto Y velo chido Y de aquí a trabajar Mi banda, la neta Que ya voy hasta tarde Porque yo normalmente Entro a las 9 de la mañana Y mi patrón es bien mamón Tengo que checar tarjeta Y la neta Voy a llegar tarde Pero no hay pedo Porque todavía le tengo que cantar Las mañanitas Le voy a poner su pastelito Y pues De aquí a trabajar Mi bandita Así que Los dejo Y ahorita voy en busca del pastel Mi banda Y a ver que pase A ver si no me cagan grabando Ahí en el Soriana A ver que cotorreí con la bandita Chido mi banda Ahorita nos vemos Un besote y un abrazo Para toda la banda Cumpleñera del día de hoy Chido Primero de junio del 2018 Nos vemos Banda Bye Ahorita nos vemos En el otro vlog Chido Ey si Ya íbamos Vamos a ver si no No me la hacen de pedo Porque lo daré Nada no creo Lo voy a traer así como si Me hubiera pasado nada Estarían aquí por las gafas Porque Ey vamos Ya entramos al Sorianita Lindo y bello Hola buenos días Una pinche pantallonona Como ven un pantallonón de estos Uno de 10 mil baros Nada más la hacen de pedo No creo que me la dan de pedo Y vamos Mi banda En busca del pinche pastel Pero en corto Porque ya son las 8.15 Y la neta No sé si haya Para empezar Pero vámonos a la de pastelería Ya iba la de vinos Ya me iba a equivocar Y es temprano La neta Tengo un mes que no tomo La neta Mes y medio Desde que se me perdió Mi cartera para acá No he pisteado nada De nada Mi banda Pero hoy creo que si pisteo En esta semana De a huevo Me he hecho algo Un pistito Si hace falta Porque Se estresa la pinche cabeza Re feo Y la neta Haz de cuenta que Tú como ya estás acostumbado A pistear Lo dejas Pues de repente Tu pinche cuerpo Se siente bien cabrón A un carro No le eches anticongelante No le eches aceite Hasta se desviela el cabrón Pero aquí andamos Mi banda Echándole ganas Un mes sin pistear O la neta Ahora si pisteo Es cumpleaños de mi jefecito Y vamos a ver Si hay pastel Ese da Vamos a ver Amasamos en putiza No le juegues a la mamada No le juegues a la Mira aquí está la banda Todo de trabajando ¿Qué dice mi copita? ¿Ya trabajando? Eso es todo Que tengan buen día Allá la banda chambeando Ah sí encontré A huevo Pensé que no encontraría pastel Y iba a hacer llorar a mi papá Y le mando un saludo a la cámara Para la banda Para todos los de Guadalajara Cómo no Mira aquí estamos en el Soriana De aquí de Chapala Cómo no Buenos días Que pasen buenos días Y excelente día Es diabético A ver si no me lo mato Con un pinche pastel Pero si no me lo quebro yo ¿Verdad? Pues cuál será bueno No hay que escoger Cuál será chido Este No de chocolate La neta sí no 180 A ver esto Estos son normales Con estos Pues no son de 3 lexitos ¿Estos? Sí No pues yo creo que uno de estos Está bien ¿Cuál se ve más chido? La neta Este ¿Verdad? Trae más cosas Gracias eh Que tengan buen día A ver si no se me cae Por andar mamando Y grabando ¿Verdad? Gracias Miren mi banda Ay orejón Vámonos Vámonos Rikitinki Que tengan buen día Señor eh Hasta luego Vámonos 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 mi banda Ya lo compré Mi bandita Así encontré Pero en chinga Porque la neta No tengo tiempo Tengo que llegar a las 9 Imagínate Ando en Chapala De aquí hasta allá No es un chingo de rato Vámonos mi banda Hola buenos días Mira una cunita Una cunita ¿Quién va a querer una cunita? Ahí les hablan Un saludo también Para todos los papás Ahí viene el día del padre Cómo no mi banda Así que Chido Y les mando un pinche abrazo A todos los padrecitos del mundo Y pues también Ya soy un papacito También Cómo no Ahora vamos a encontrar Qué iluso De A las 10 Son 10 pinches cajas Y vas a ver que nomás Va a estar una abierta Vas a ver Y ya vámonos mi banda Ahorita nos vemos Y ya no voy a poder grabar Porque La neta Pues es que Me tarda un poquito No es porque Está muy chingón Mi blog Pero me tarda un rato Y déjenme voy Y pago Y se arma mi bandita Gracias Ahorita nos vemos Beso Puta madre Se me olvidaron Las pinches velas No hombre Porque un pinche pastel Sin velas Es como si Te forjas un keto Y no le echas Acá Los que me entendieron O como si te tomaras En un calorón Agua Y no cerveza Y vamos de regreso Mi bandita Por las velas Y van a decir Este cabrón Pinche loco Porque como soy el único Que estoy grabando aquí Pero no hay pedo No me gusta Sigamos aquí Como puñetón Arre 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 Oiga una velita Por ahí Ah imagínese Imagínese un pastel Sin velas Es como un toque Sin mota Mande un saludo Para su esposo Oiga Ah no Ah pues iré Soltera Como yo Dios me libre Andale también A mí Dios me libre Gracias Que tenga un buen día Muy amable Bueno Bien Y Alright Yo creo que cumple A mi papá Vamos a ver si está el 6 6 6 6 Sí, a ver si está el 6 No, no está el 6 No, no está el 6 ¿Qué le pongo? El del 50, chingue su madre Le voy a bajar 10 años a mi papá Le voy a bajar 10 años No hay 6, güey Puro 7, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Que no hay 60 o qué? No, pues con este mero Estos dos Le voy a bajar 10 años Gracias, buen día, eh Oigan, no hay 6 Le voy a bajar 10 años a mi papá No, le voy a hacer a que se vea chido Aunque sea, ¿no? No, no es mamada Cumple 60 y le voy a poner el de 50 Pero este se lo voy a voltear Así como 6, güey Es que no había Y a la chingada Pinches velas de a 60 baros Están bien blocos No mames, banda Neta, no abusen A veces en el pinche precio No, neta Porque a veces son bien mangueras Porque ponen un pinche precio Aquí marcado Y al rato ya que vas Y lo pagas Allá te meten todo a la de esa No, neta Te lo cambian el pinche precio En la máquina Y no está chido, la neta Están viendo que con Sacrificio Sacamos el billetito Y nos lo quieren chingar Pues nos vamos, mi bandita Y vamos a pagar ahora sí Lo que nos toca Y nos despedimos de aquí del Soriana Chido, mi bandito Ahorita nos vemos en la casa A ver qué cara hace mi jefecito Bye Ay, 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 ay Paloma blanca ¿Qué hubo? Pues ya Encontramos el pastel Vamos del egreso Rumbo con mi jefe Y la neta que Pues voy bien tarde La neta voy bien puto tarde Y por andar de puto De mamón grabando Pero este recuerdo Va a quedar para mí Y la neta Es cumpleaños de mi jefe Y pues me grabo Es la primera vez Que hago estos tipos de detalles La neta Y así que Pues la vida es muy corta Así que hay que aprovecharla A lo máximo Y echarle ganas a la vida Que es lo principal Y recordar que Pues los jefecitos Hay que cuidarlos Hasta Pues hasta lo que Todo lo que se pueda ¿Verdad? Hasta Hasta el final Vamos, mi banda Independientemente de Del rencor que les traigas O el resentimiento Que les traigas Eso no hay bronca Mi bandita La neta que Se ve oscuro ¿Qué pedo? Sí, se ve oscuro Ya les digo Mi bandita Así que Ánimo A echarle ganas A la vida Y pues si Tú tienes todavía Tu jefecito Y los que no Pues que Dios los bendiga Donde quiera que se encuentren Y si los tienes Aprovechalos Quierelos Y pues hay que ser detallistas Digo que es la primera vez La neta que lo hago Y chido Pero lo importante Lo importante es que Lo importante es que encontré El pastel Vamos a darle la La sorpresa A mi jefe Es su cumpleaños Y a ver A ver que cara pone El de secuestrar Este pinche carro No te digo Que me marcó Y como no me vio Normalmente me despido Del carro Que me voy a trabajar Ahora no lo hice Pues me marcó Y se preocupó Pero ahorita ya vamos De chinga La neta Hacia la cantonada Y pues a ver Que cara pone mi jefe Dale Le voy a poner Sus manzanitas Rápido me cambio Y embutizámonos En la moto Otra vez Cámara mi bandita Dios los bendiga Trabajarles por la vida Ojalá Y tengan un pinche día Chingón Un abrazo Para todos los Cumpleaños Para todos los jefecitos Del mundo Ahí viene La neta El día del padre Y chido La neta Para que se pongan Sus pinche billetitos Chido O jefecitas Hagan el paro Ahora les toca Dijo a la loca Para que les hagan Un fiestón A los padres Arre arre Mi bandita Y pues nos vamos Y pero ahorita Siganme en el otro blog Pues o sea Nos vamos a este video Pero siguen que sigue Vamos a ver la cara De mi papá Le voy a dar su regalo En chinga me cambio Para regresarme A Guadalajara Ánimo mi banda Y la neta Quiere tus jefecitos Independientemente Del resentimiento Que tú les tengas O no les tengas El coraje O no les tengas Eso déjalo atrás Porque Algún día los tenemos Algún día no Tú algún día vas a estar aquí Algún día no Y pues la familia Es lo principal Y nos vamos mi banda Dios los bendiga Y ahorita nos vemos En el otro blog Chido eh Cámara A ver si no me regañan Porque se nos quedan claro Cámara banda Ay Ay wey Ay wey Che cansado Aquí andamos mi banda Todavía no sabe mi papá Que le llegué con el pastor Ni se va a imaginar Lo neta A ver Vamos Vamos papi Las mañanitas Las mañanitas Me fui un poquito Porque estoy poniendo Las mañanitas En putiza Para que el video No dure tanto ¿Verdad? Venga Venga Pongo los dientes Perdón por el peinado Pero pues son las ocho De la mañana Vámonos 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 mi bandita Vámonos 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 ¡Échale, échale! ¡Échale mi padre! Y la sea Felicitable El día en que tú naciste, nacieron todas las nubes, y en la vida del bautismo, 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 Así, así Arre mi jefe, pues di algo para todos los cumpleaños también Gracias, gracias Y que los felicites a toda la banda Pues felicidades para los que cumplieron años Yo pues estoy a gusto ¿Y te gustó el desmadre o qué? No, pues por eso no me encontraste Fui a hacer el desmadre No, y la vela se quebró, decía No, y te la compré de 50 Y te tumbé 10 años Ah, no, pues qué chingón Me gustaría hacer el desmadre Aquí andamos bandita Hasta las pinches lágrimas, la neta Se me salieron y vámonos alistándome a trabajar Porque de aquí me voy a chambear Ojalá y le haya gustado, la neta, el detalle a mi jefe Te digo, es la primera vez que lo hago Y pues a mi jefecita, porque no vive conmigo Pero también fue su cumpleaños Sabe que lo quiero Y aquí andamos con mi jefe, cómo no Y ahí está, y ahorita hace pocas palabras Porque se acaba de levantar, pues es que es temprano Y yo me fui un chinga y ando sudando Y ni pedo, vámonos a trabajar Cámara, mi bandita, Dios los bendiga Gracias, hasta luego, feliz cumpleaños a todos Arre, y ojalá y les haya gustado este video Este detalle también para mi jefe Y ojalá y ustedes también lo apliquen Grábense que al cabo esto es gratis La neta, nadie les cobra nada por grabarse Y hacer estos tipos de detalles Cuídense, trabajadores por la vida Yo soy su compita de Castillo Y nos vemos para la próxima Bye Bye